Tomorrowland presenta The Elixir of Life La más fascinante compilación oficial de 13Ds con mixtos de amantes de la música electrónica como Armin Van Buren, Axwell e Ingrosso, Dimitri Vegas y Light Mike, Lost Frequencies, Martin Garrett, EV y muchos más Tomorrowland, The Elixir of Life Disponible en formato físico, sé parte de la historia